En el borde del camino hay una silla La rapiña me rodea aquel lugar La casaca del amigo está tendida El amigo no se sienta a descansar Sus zapatos degastados son espejo Que le queman la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un viejo Que le seca con la sombra el sudor En la punta del amor viaja el amigo En la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo acaba en tierra Que en las ruinas que en un rastro de mujer Es por eso que es guerrero y es amante Es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosas Que razones de bandera y arsenal El que tenga una canción tendrá tormenta El que tenga compañía soledad El que siga buen camino tendrá sillas Peligrosas peligrosas que lo inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la brisa Aunque se llene de sillas La verdad Siempre vale la agonía de la brisa Aunque se llene de sillas Aunque se llene de sillas Aunque se llene de sillas La verdad En el borde del camino hay una silla